Del Evangelio según San Juan capítulo 5 versículos 33 al 36 En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos Vosotros enviasteis emisarios a Juan y testificó a favor de la verdad Aunque yo no es de un hombre de quien acepto el testimonio Sino que digo esto para que vosotros os salvéis Él era la antorcha que ardía y brillaba Y vosotros quisisteis estremeceros de gozo por un momento con su luz Pero yo tengo el testimonio mayor que el de Juan Pues las obras que el Padre me concedió llevar a cabo Esas mismas obras que hago testifican en mi favor El Padre me ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este capítulo 5 nos presenta todo un discurso largo que nuestro Señor dio en Jerusalén Probablemente para una fiesta de la Pascua para la cual Él subió Justo antes del milagro de la multiplicación de los panes El primer milagro Y aquí es asediado por los judíos porque había curado a un paralítico en la piscina Entonces en este largo discurso hemos escuchado estas palabras de Cristo Que habla de San Juan Bautista Que lo había bautizado a Él Que lo había señalado como el Cordero de Dios Que había dado testimonio de Cristo Y Cristo dice que San Juan era una luz Mejor dicho era la antorcha que ardía y brillaba Dice Él Trayendo la verdadera luz que es Cristo Así también para nosotros hoy día comienza la novena de Navidad Esperando el nacimiento de esa luz Son días de gran alegría Y tenemos que aprovechar esta novena de Navidad Para llenarnos de la verdadera alegría Todos los días del año Dios nos da muchos motivos de alegría A través de las criaturas que Dios hizo Pero no hay que olvidar que son alegrías pasajeras Así como estamos alegres estos días Los padres argentinos que estudiamos aquí en Roma Con el Mundial Con cada partido del Mundial que milagrosamente ganamos Pero sabemos que es una alegría pasajera Son alegrías lícitas, buenas Que nos ayudan a luchar contra las infinitas penas Que nos rodean en este valle de lágrimas Los amigos, los familiares, hijos, esposos También nos ofrecen un consuelo muy grande en esta vida Pero también es pasajero No pueden estar allí siempre Y a veces no están ni cuando más los necesitamos Y no hay que enfurecerse o resentirse con ellos Son criaturas No le pidamos peras al olmo La fuente de nuestra alegría es otra Tiene que ser otra Es un niño que va pronto a nacer Y por eso Cristo en este Evangelio de hoy dice Yo no necesito el testimonio de Juan O sea, yo no me apoyo en una criatura Aunque claro, su testimonio es bueno Sobre todo porque nosotros necesitamos esos testimonios Pero Cristo dice que tiene un testimonio mayor El que viene de su Padre O sea, Cristo se va a apoyar en su Padre Como todos nosotros tenemos que hacer Y va a hablar de dos testimonios que da su Padre de él Que son el hacer milagros Porque solo Dios puede hacer milagros Y versículos más adelante Aunque no lo hemos escuchado ahora Dice que son las profecías del Antiguo Testamento Cumplidas en él Así en el versículo 39 les dice Investigáis las Escrituras Porque vosotros pensáis tener en ellas la vida eterna Y precisamente ellas son las que testifican en mi favor Pero no queréis venir a mí para tener vida Y eso es lo que pasa Nos quedamos en las criaturas En la alegría que nos dan las criaturas Pero no buscamos anclar nuestro corazón En la verdadera alegría Que es la que solo Dios puede dar Y por eso es que vivimos gran parte de nuestra vida Amargados, depresivos, en crisis Nada nos tiene que quitar la alegría Ni siquiera el pecado Que cuando ingresa a nuestro corazón Si es un pecado grave Llevándose esa vida divina de nuestra alma Aún en esos momentos no nos tenemos que desanimar Porque el pecado también es vencido por Dios Habrá que correr a la confesión Hace poquito celebrábamos la solemnidad De la Inmaculada Concepción Y se leía en la primera lectura el Génesis El relato del pecado original Tremendo relato, tan dramático En el cual Adán después de haber pecado Se esconde junto con su mujer Porque, dice el texto Se dieron cuenta de que estaban desnudos Eso es lo que hace el pecado en nosotros Nos desnuda, nos quita la verdadera alegría Que es la gracia divina Volviendo al tema del mundial Cuando uno mira ese país con tantas riquezas Tantas personas con automóviles lujosísimos Tanto dinero Y sin embargo, tanta pobreza Y sobre todo porque se tratan de países Donde no creen en Cristo No como Dios Donde no tienen los sacramentos Que son la fuente de la gracia Entonces, en ese mismo relato del Génesis Dios le dice a la serpiente Que ese reino que el diablo había iniciado en ese día El reino del pecado Un día sería vencido Un día el hombre se alzaría de esta caída Y batallaría y vencería Y una mujer los guiaría Porque a través de una mujer El hombre comenzó a caer Y eso es lo que celebrábamos ese 8 de diciembre La solemnidad de la Inmaculada Concepción Esta mujer que se alza Que comienza a existir en el seno de Santa Ana Comienza a guiar nuevamente la humanidad Hacia la luz Ella que se llenó de luz en ese día De la gracia de Cristo Nos enseña que el pecado no puede vencer Que hay que pisarle la cabeza a la serpiente Cueste lo que cueste Así nos haya mordido primero Y nos haya llenado de aquel veneno No nos tiene que vencer La gracia es más poderosa Se cuenta en el Flos Sanctorum Aquel libro con historias de los santos Que en un monasterio de Claraval Un caballero ya anciano de edad Pidió ser recibido Recibió el hábito en el monasterio Y él con las pocas fuerzas que le quedaba Procuraba imitar a los monjes Y cuando llegó el tiempo de la ciega Y todos los monjes salieron al campo a cegar Él se fue con ellos Más estando allí donde se hacía la ciega El superior le mandó que se fuese a un lado Que no trabajase porque no tenías las fuerzas Y tenía las manos muy delicadas Entonces obedeció al superior Y viendo que todos trabajaban Y él que estaba ahí descansando Se afligía sobremanera Siendo ya tarde De repente vio bajar de un monte Una compañía de mujeres jóvenes Hermosísimas Y entre ellas una que parecía señora de todas Estas mujeres llegaron a donde los monjes trabajaban Y hablaron dulcemente con ellos Los abrazaban Y a muchos de ellos que tenían su rostro Con sudor y polvo Con lienzos se los limpiaban Acariciándoles el rostro a todos Viendo esto el viejo Comenzó a murmurar de los frailes Y decía para sí Oh que engañados viven los laicos Que piensan que los monjes son muy penitentes y castos Pues ahora aquí parece lo contrario Que veo con mis ojos Que abrazan mujeres Y se entretienen hablando con ellas Se llegó a él una doncella de aquella compañía Y le dijo Mal pensamiento tienes viejo Porque has de saber que esta señora que ves allí Es la madre de Dios Y las demás son vírgenes santas Que la acompañan Y vienen a visitar a estos cegadores Siervos suyos Porque sus entrañas son tan tiernas Que no puede dejar de compadecerse De sus sudores y trabajos Y bienaventurados Y bienaventurados son aquellos Que trabajan por Cristo en este mundo Y comen del sudor de su rostro Que en la eterna bienaventuranza Tendrán descanso y gozo eterno Miren ustedes como el cielo se compadece de nosotros Que trabajamos y sufrimos acá Como las entrañas de la Virgen Dice esta doncella Son tan tiernas Que no puede dejar de compadecerse De los sudores y trabajos Que pasan sus siervos Por eso en nuestras angustias Elevemos los ojos al cielo Que allí ella descenderá Trayéndonos el consuelo Que es la luz Que es su hijo Que va a nacer muy pronto